Instagram ha añadido una nueva función que permite a los usuarios añadir música a sus publicaciones de notas. En este vídeo te mostraré cómo compartir música en Instagram Notes. Empecemos. Para crear una nota con una canción, abre la aplicación Instagram y toca el icono de mensaje en la esquina superior derecha. A continuación, toca el icono de tu perfil en la sección de notas de la parte superior para empezar a escribir una nueva nota. Escribe lo que quieras en tu nota. A continuación, toca el icono de música para adjuntar una canción. Escribe el nombre de la canción que quieras utilizar o toca una de las canciones sugeridas que aparecen. Elige la parte de la canción que quieras utilizar y toca hecho para añadirla a la nota. Cuando hayas terminado, toca compartir en la parte superior para publicar tu nota. Cuando tus amigos vean tu nota, podrán escuchar la canción que has añadido. Eso es todo lo que necesitas para compartir música en Instagram Notes. Si aún no tienes acceso a esta función, asegúrate de...